Desde Fundarredes queremos denunciar públicamente la existencia de ocho militares venezolanos en manos de la guerrilla de la FARC en su décimo frente. Ya ha sido reconocido a través de un comunicado ocho nombres de militares que desde el pasado 23 de abril en un procedimiento que ocurrió en la capilla donde varios militares resultaron caídos donde se ha encontrado el abandono por parte de las fuerzas armadas no solo los militares que quedaron en combate con más de 300 guerrilleros sino incluso en dar la respuesta a su familia que durante todas estas semanas han estado con desesperanza y con incertidumbre. Queremos denunciar el secuestro de estos ocho militares que aparecen como prisioneros de guerra en este comunicado pero además queremos repudiar el silencio que han tenido las fuerzas armadas venezolanas frente a este hecho dantesco donde han tratado de forma miserable a los militares. Hemos conocido por los testimonios de los heridos que durante tres y cinco días caminando lograron salvar su vida. El maltrato que han recibido por parte de las fuerzas armadas. El señor Vladimir Padrino López vino a manosearlos en el hospital militar de San Cristóbal cuando muchos de ellos ni siquiera comida digna están recibiendo en los centros hospitalarios donde están siendo atendidos. Sin casa, sin un salario digno, como uno de ellos les dijo no queremos ser héroes, queremos tener al menos casa. Hoy seguimos denunciando la desaparición de tres militares de esta lista perversa que publica la guerrilla de la FARC y que lamentamos estos tres militares aún no se sabe nada de ellos. Es responsabilidad del Estado venezolano dar cuenta de esto y sin duda alguna que repudiamos la presencia de la FARC en Venezuela. Esta es una confesión más de sus operaciones.